Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a La Cosa Como Es. Ogla, Enesia Pérez, les acompaña en el día de hoy. Una mañana, señores, bien congestionada de tránsito, tengo que admitirlo. La prolongación 27 de febrero está terrible a esta hora de la mañana, así que el tráfico por ahí está bien congestionado. La gente que pueda tomar una ruta alterna, como tuve que hacerlo, para poder llegar un poquito más, por lo menos a esta hora aquí, pues hágalo. La prolongación 27 está congestionada a este minuto. Desde pintura hasta la parte de prolongación antes de llegar cerca de la cervecería, si mal no recuerdo, está completamente congestionado. Gracias a ustedes que nos ven a través de Teleradio América, Canal 45 y 12, dependiendo cuál sea la señal de su cable. Y a también los que nos ven a través de las redes sociales, especialmente en la página de YouTube, Edit Febles, donde tenemos una comunidad de suscriptores. Cada persona, encontrar... Compartir la transmisión, suscribirse al canal y seguirnos a través de las diferentes plataformas. En la noche ya de anoche, valga la redundancia, lamentablemente fue rescatado el cuerpo ya de la última víctima del derrumbe en la vega, que lamentablemente falleció. Falleció. Eran seis personas las que estaban atrapadas, cinco fueron rescatadas con vidas. Sin embargo, la última falleció y era una del personal administrativo que estaba precisamente en el primer piso, en la primera planta de este edificio. Y se trata de la joven Yaciris Joaquín de Jesús, quien es de aproximadamente unos 31 años de edad o 30 años de edad, si mal no recuerdo. Y es la víctima que ustedes están viendo, pues, en esta fotografía que ya los medios de comunicación la tienen. Y se han hecho eco y también la información del cuerpo especializado. Y precisamente para tener estos detalles, pues, ustedes están viendo también parte de las imágenes de esta tragedia que en la mañana de ayer, pues, todos vimos con mucho asombro como un edificio se desplomó, como este edificio en la vega de esta tienda de muebles, especialmente que tiene ya alguien, se habla como unos 30 años que tenía esa edificación. Los propietarios de ese negocio se dice que lo compraron en el año 2008 y, lamentablemente, pues, se desplomó de manera increíble. O sea, las imágenes en las redes sociales nos dejaron, fueron escalofriantes, de verdad que sí. Y uno, bueno, se pensaba en un primer momento que pudiesen haber más víctimas mortales, afortunadamente, digo afortunado por la magnitud del hecho. Lamentable, solo fue una víctima mortal, las demás se han reportado que ya, algunos ya están en sus casas, otros que están recibiendo observación médica, pero no presentan lesiones, digamos, de gravedad hasta el último momento en lo que se habían formado. Sin embargo, en el caso de la joven Joaquín, pues, ella como estaba en el primer nivel, lamentablemente la estructura colapsó sobre ella y murió aparentemente al instante. Fueron los cuerpos, la unidad canina que pudo identificarla y, penosamente, pues, desde aquí enviamos nuestras condolencias a la familia. Pero yo quiero que escuchemos precisamente lo que dijo el encargado, el ingeniero, que hasta este momento estaba como parte del equipo de rescate, precisamente explicando los detalles con relación a este hecho. Estamos hablando de manera particular del señor Abreu. Señor director, vamos a compartir, por favor, este audio con nuestra audiencia. Abreu. Espejando la puerta. ¡Abreu. ¡Abreu el espacio! ¡Abreu el espacio! ¡Abreu el espacio! ¡Adiós! Ustedes estaban viendo justamente lo que pasamos, fue el momento en que se rescató a la joven Jessica Bueno, que era de las dos víctimas que quedaron, porque el rescate se dividió en dos momentos, vamos a decirlo así. En horas de la tarde, más temprano, se habían rescatado cuatro personas, luego entonces quedaron dos atrapadas. Una de ellas era Jessica y también la joven que lamentablemente falleció. El rescate de Jessica se tomó unas 10 horas. Estas imágenes que ustedes estaban viendo era precisamente el momento en que ya la habían sacado de los escombros y se escuchaba como ella lloraba del dolor. Pues hay un video que pude ver, pero no quise compartirlo porque no me pareció oportuno. Pero sí, cuando uno de los rescatistas hablaba con ella en ese momento que la encontraron, cómo ella estaba de dolor, desesperada, cómo estaba la comunicación para conocer su estado de ánimo. Y esta joven tenía mucho miedo y entonces esto se evidencia precisamente también cuando ya es rescatada. Ustedes la escuchan, si pudieron escuchar en el video que compartimos hace un momento, escuchaban el llanto y era parte también de las acciones. Aquí nosotros estamos presentando cuando los cuerpos de seguridad pues estaban trabajando la parte del rescate. Y en ese momento los organismos pedían a las personas que hagan silencio, señores. Cuando hay un tema de rescate, sobre todo en tema de derrumbe, donde hay personas que quedan atrapadas, el que está en el entorno tiene que hacer el mayor silencio porque las ondas sonoras precisamente de dónde van a ubicar a un personal que está atrapado en escombros como lo que estamos viendo en las imágenes de ahora pues tiene mucho que ver con la comunicación, al menos de manera verbal, que se tiene con ellos en ese momento. Entonces, escuchaba a los rescatistas pedirle a las personas que hicieran silencio en el entorno. Es algo que normalmente no se da, la gente no lo ve salvo cuando ocurre un terremoto. De hecho, una de las imágenes, digamos así, que uno puede recordar así fresco es cuando el terremoto de Haití, que vimos cómo estaban los escombros, cómo las casas cayeron y cómo la gente estaba atrapada. Y parte de los trabajos de rescate consistía en llamar al personal que estaba adentro para ver si podían responder y si la gente está en ese entorno. Entonces, lo más adecuado y lo correcto es que el que está también ayudando en las labores de rescate pues permanezca en silencio. Y era una de las cosas que ayer pedían los organismos de socorro. Sin embargo, y ahora sí voy a ir con ustedes para que presentemos las declaraciones que daba el ingeniero César Abreu, quien era el que estaba, digamos, al frente, uno de los que estaban al frente del proceso de rescate de los empleados. Básicamente eran empleados los que se encontraban en esa tienda de muebles en La Vega. Y él le estaba dando ya detalles con relación a lo que había ocurrido hasta la noche cuando rescataron, lamentablemente, sin vida a la joven Joaquín. Se unieron los esfuerzos a nivel nacional con todos los equipos de rescate técnicos que existen. Fue una preocupación del mismo presidente, donde él mismo llamó al general del COE, Méndez. Y así fueron concatenando los esfuerzos hasta llegar al grupo Jurón, al grupo de la defensa civil, de estructura colapsada y todo el equipamiento especial que se necesita para extraer víctimas cuando pasan estos desastres. Nosotros venimos haciendo muchos tipos de ejercicios, venimos diciéndole a las personas porque esto puede causar, eso se puede causar en un simple terremoto, pero esto ha sido una experiencia para nosotros dulce y amarga. Pudimos recatar la primera víctima con vida, gracias a Dios no tiene rotura ni nada. Estuvimos básicamente cuatro horas trayéndola y la última, pues, el canino, la unidad canina, la detectó, pero ya estaba, ya había fallecido por el aplastamiento de las losas. En ese caso, también habíamos ya rescatado anteriormente, antes de las dos de la tarde, unas cuatro víctimas que ninguna sufrieron lesiones graves. Hoy, de las cuatro, hay tres que están en su casa y una que está bajo observación por algún tipo de lesión interna. Pues ya escucharon las declaraciones, básicamente. Otros, en un video más amplio, también le hace referencia de que la joven que falleció aparentemente también es madre o estaba en posparto, vamos a decirlo así, porque creo que tiene una niña de tres meses, que era lo que en ese discurso, hablando con los medios de comunicación, él estaba diciendo en ese momento, que la víctima, aparentemente, y eso es un dato que lo escuché en el video, pero quisiera ya un poco más adelante ver en los medios de comunicación, confirmar un poco más amplio este detalle. Pero sí, en esa intervención que él tenía con los periodistas anoche, él planteaba de que la joven, pues, deja una bebé, un o una bebé en los fandatos, o sea, un recién nacido, aproximadamente unos tres meses. Es la información que se ha dado. Las autoridades, tanto el presidente de la República, como otras personalidades, han manifestado sus condolencias, han expresado precisamente su pesar ante este hecho que aconteció, lamentablemente, que terminó con la muerte de la joven apellido Joaquín, que pues ya estábamos presentando con ustedes. Básicamente, el presidente de la República, ustedes están viendo también las imágenes de rescate, hay muchas imágenes en las redes sociales y los periódicos de esta labor que llevaron los miembros del organismo de socorro de la República Dominicana, Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, las instituciones castrense, los personal que tiene que ver precisamente con rescate de personas en circunstancias parecidas. Y ahí vuelve y toma importancia. Ustedes han visto que hay momentos en que se hacen simulacros para, después que pasó el terremoto en Haití, aquí se han hecho muchos simulacros y entrenamiento al personal, precisamente por si ocurren situaciones como esta en nuestro país. Y por eso tenemos también las unidades caninas que están entrenadas para este tipo de operaciones. Y esta es la magnitud del hecho que ocurrió en el día de ayer. Un edificio bastante alto, no tengo ahora, no busqué el dato de cuántos pisos con exactitud tenía ese edificio, pero se derrumó, se desplomó de manera general. Pues entonces podemos compartir otra vez la imagen de la joven fallecida. Pues vamos a leer el mensaje que puso el presidente de la República con relación a este lamentable hecho que culminó con la muerte de la joven Yaciris Joaquín, de manera particular. Pues su cuerpo fue rescatado sin vida, las autoridades han dicho, y ustedes escucharon a César Abreu, explicar que aparentemente falleció al instante porque ella estaba en el primer nivel y todos los otros niveles pues cayeron encima de ella. Es decir, se desplomó la edificación por completo. Ahora toca a las autoridades precisamente establecer las circunstancias. Hay quienes hablan de que este derrumbe podría estar asociado a que este edificio hace unos años que se había presentado, tuvo un conato de incendio, fue parte de lo que los medios y las personas han reflejado con relación a este hecho. Quiero expresar mis condelencias a los familiares de Yaciris Joaquín de Jesús, quien lamentablemente falleció a pesar del gran esfuerzo realizado por los organismos de socorro para rescatarla con vida tras el derrumbe de una tienda de muebles ayer en La Vega. Paz a su alma. Fueron las palabras del presidente de la República, Luis Abid Nader, quien previamente en el día de ayer también había dicho que están actuando desde que fueron notificados del diploma del edificio en La Vega, estaban acompañando a la familia de las personas accidentadas y que harían todo lo posible para preservar la vida de quienes quedaron bajo los escombros. Y por eso también pidió que se haga una investigación para establecer las responsabilidades. Esto lo dijo el presidente de la República. Ayer vimos tanto al ministro de la Presidencia, al ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, pues, hacer referencia a este caso y abordar, de hecho, tomar acciones con relación a este caso. Vimos al director del Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, Juan Manuel Méndez, quien también fue al espacio y hablaba del soporte que estaban dando a las autoridades locales. El alcalde de Santiago de los Caballeros también estuvo en el entorno. Es decir, varias autoridades se presentaron al lugar porque la magnitud del hecho, de verdad que uno imaginaba que probablemente iba a haber más de un fallecido. Penosamente solo falleció la joven Jessica Joaquín, Yaciris Joaquín. Jessica Bueno fue la que rescataron y que ustedes también vieron en las imágenes cómo era trasladada por el personal del 911. Ahora corresponde establecer las circunstancias de este hecho. Como bien les decía hace un momento, hay quienes plantean, podría estar asociado a que ya previamente en otro momento tuvo un conato de incendio, creo que en el año 2019 o 2016, si mal no recuerdo la fecha en que en los medios se ha dicho esta información. Se habla de que la tienda también estaba en un proceso de remodelación, pero es un edificio muy antiguo, de unos aproximadamente 30 años, según he leído en los medios. Entonces hay que establecer en qué circunstancias se pudo desplomar de manera completa. O sea, esa infraestructura colapsó en cuestión de segundos. O sea, la gente que estaba próximo a esa edificación corrieron apenas uno o dos segundos cuando vieron que la estructura iba a caer y prácticamente cayó ante los ojos de todo el mundo. Estaba la polvareda, pudo ser captada en videos que circularon en las redes sociales. Ahora lo que corresponde es establecer qué ocurrió, qué pasó con esta edificación en la vega, qué pasó precisamente, qué provocó el colapso de ese edificio y establecer las responsabilidades. El CODIA, de acuerdo a lo que leí en los medios de comunicación, está diciendo que esa estructura no tenía los permisos para la remodelación. Nosotros sabemos cómo funcionan las cosas aquí en República Dominicana. lamentablemente el tema de la institucionalidad, el tema de seguir los pasos, el tema de los permisos, el tema de llevar las cosas como manda la ley y no como una persona de manera particular decida hacerlo, pues es una tarea pendiente, es un tema que tenemos que reforzar. Y que penosamente, si en este caso se dan estas circunstancias de que se determine que hubo negligencia, que hubo fallas, que pudieron ser previsibles, que si ese personal no debía estar en ese edificio mientras se estaba sometiendo a un proceso de remodelación, y aparte de que uno no pudiese pensar de que estando en un proceso de remodelación, pues tuviese todos los muebles ahí. Porque lo primero es que si tienes un negocio, una tienda, pues se trata, el dueño del negocio, trata de tener las mercancías en mejores condiciones al momento de preparar ese procedimiento precisamente que tiene que ver con la reestructuración. Entonces, hay muchas dudas con relación a este caso. Ahora corresponde al Cuerpo de Bomberos, corresponde a las autoridades de Defensa Civil, al COE establecer las circunstancias, las razones, y también al CODIA establecer las razones por las cuales se desplomó ese edificio, qué se estaba haciendo, qué lo provocó. Y determinar, lamentablemente, las responsabilidades. No hay forma de retornar a la vida a Yaciris como parte de las víctimas mortales que tuvo este hecho, el trauma que ahora van a vivir y que tendrán que pasar también los sobrevivientes de ese colapso. De manera particular, a mí que me tocó trabajar en la parte de terapia lúdica, el acompañamiento a niños, niñas y adolescentes del terremoto de Haití cuando ocurrió en el año 2010, y también a algunos adultos, porque acompañábamos a los niños y estaban los padres ahí. Y el trauma que estas personas vivieron fue muy grande. Algunos necesitaban un acompañamiento psicológico mucho mayor, algunos tenían fobia, de hecho, de estar debajo de un edificio. Yo recuerdo escuchar a una niña decir, no quiero vivir en una casa nunca, que quiere estar al aire libre, precisamente por lo que vivió en el momento en que se desplomó su vivienda sobre ella y que tuvieron que rescatarla, las circunstancias en que las autoridades la rescataron. Lo que vimos en el día de ayer, al menos del rescate de Jessica, que es parte de lo que se ha recogido, pues evidentemente es una joven que ha quedado y que va a quedar traumatizada y que necesariamente requerirá acompañamiento psicológico. Lo mismo para los otros empleados que fueron rescatados en el día de ayer. Eran seis, cinco fueron rescatados con vida, una lamentablemente falleció, pero ese personal definitivamente va a necesitar no solo el acompañamiento médico con relación a su condición física, aunque ya, como bien decía el ingeniero César Abreu, habían tres que estaban en su casa en el día de ayer, pues a ellos ahora habrá que acompañarlo en la parte psicológica, que es lo más traumático de este proceso, que es lo más difícil que pueda vivir una persona que haya sido víctima de un fenómeno como este. Así que vamos a esperar entonces en los próximos días el informe que den las autoridades. Hay que esperar cómo también vaya, se desarrolle estas investigaciones. Hay que revisar también el entorno para determinar si es algo particularmente relacionado con la edificación o si tiene que ver con el entorno donde estaba la edificación. Así que yo creo que es momento en que se deben acordonar toda esa, que se debe acordonar toda esta área, tomar las medidas de lugar para entonces establecer las responsabilidades de manera particular. Es la tienda de muebles, vamos a recordar SIR, si mal no recuerdo es el nombre de la tienda que fue afectada en el día de ayer, vamos a confirmar el nombre ahora mismo. RIS Multimuebles de la Vega es el nombre de la edificación que en el día de ayer colapsó y que todos quedamos asombrados al ver que pareciera más una imagen de película. Afortunadamente cinco personas fueron rescatadas con vida, una penosamente falleció, que es la joven Yaciris Joaquín de Jesús, quien según se ha dicho aparentemente estaba recién parida. O sea, una persona con tres meses de haber dado a luz pues está digamos en el periodo de posparto. Así que vamos a esperar que las autoridades den más detalle con relación a este hecho. Mientras tanto desde aquí enviamos toda nuestra condolencia a la familia y nos quedamos al pendiente para ver qué se dice o qué nuevos elementos surgen de la investigación que se vaya a hacer. Señor director, nosotros pausamos y retornamos con más. Gracias por ver el video.